Yo no sé si tú estás Dispuesta a quedarte conmigo esta noche Pa' que desabroches ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es tu intención? Ven a pasarla de nuevo conmigo Es que me excite esto de fugitivos contigo Yo quiero comerte to'a Es que lo hace en medio yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Baby, tú le ganas to'a ¿Qué quieres comerme to'a? Él me lo hace en medio tú me besa to'a Quédate conmigo, olvídate de to'a Baby, yo le gano a to'a Me dice que quiere comerme to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Yeah, yo soy lucifer, lucifer Tú quieres comerme to'a Él me lo hace en medio tú me besa to'a Quédate conmigo, olvídate de to'a Baby, yo le gano a to'a Yo quiero comerte to'a Estar vaso en medio y yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo'a Con to'a Yeah Contigo en alcohol, bebé Dile a tu novio que acabé contigo Que nos grabamos pa' que seas testigo El amor él sé cuando ves tu ombligo Y no de lo que él sabe mejor yo ni digo Ey, yo te quiero devorar Puro fuerte como animal Yeah Te quiero al respirar Fuerte cuando vaya a penetrar Te beso bien lento Descubro en mi cuerpo Nadie sabe respeto Otra vez, otra vez, otra vez Te beso bien lento Descubro tu cuerpo Nadie sabe de esto Otra vez, otra vez Otra vez Yo quiero comerte to'a Esta es la semilla y yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo'a to'a Baby, yo le caro'a to'a Una nueva Yo diré, yo la amo Uh oh, oh Ya y yo diré, yo la amo Uh, uh 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 Y hueco produciendo